Música Nos dimos cuenta de lo que hacíamos Yo creo que por eso llegó todo en un momento justo Porque Osvaldo era uno de sus primeros clubes Donde en esa época los técnicos prácticamente trabajaban muy poco Y Osvaldo era todo lo contrario Trabajaba permanentemente en el campo Y para nosotros era algo nuevo, distinto Porque nosotros veníamos de inferior Y no sabíamos lo que podíamos dar Y él tuvo esa virtud, la visión De darle la posibilidad a toda esa camada de jugadores jóvenes Y bueno, enseguida se dio cuenta El primer año estábamos ya arriba de la mitad de la tabla Igual que el segundo Hasta el primer campeonato El hilo de gol va a tirar en un arquero Exactamente a los 36'30 Se dio todo Se dio todo el momento del técnico Que era Osvaldo sobre el día De muchos jugadores La mayoría que venían de divisiones inferiores Y una diligencia de Don Mariano Mangano Que yo creo que hay cosas que se dan Porque se tienen que dar Y se tienen que juntar Yo creo que hubo un trabajo muy serio Y bueno Por eso se logró todo lo que se logró Y podríamos haber logrado alguna cosita más todavía De no haber tenido algunas dificultades dirigenciales Si el técnico En fin, en general Bueno, ahí fueron dos climas totalmente distintos Los primeros 5 minutos, 6 minutos Fue increíble Lo que gritaban Lo que alentaba a esa gente A su equipo Pero nosotros estábamos preparados igual Para todo eso Pero era impresionante Ahora después del gol Un silencio Que yo creo que se despertaron En los últimos 3 o 4 minutos Porque fue un silencio total en el estadio Y ellos se dieron cuenta de que no podían Y nosotros aparte le hacíamos otro gol más O sea, estaba un partido dificilísimo para ellos Como jugador yo creo que fue un jugador Te diría completo Un jugador que a pesar de jugar en el medio campo Tuvo incidencia también en ataque En defensa En la creatividad En muchas cosas Que lo ayudó mucho Lo ayudó mucho el fútbol europeo Yo creo que le ayudó muchísimo el fútbol europeo Un año de la gestión Yo creo que Todo lo que ha hecho es importante Aparte de lo que él quería Él no quería ser técnico Quería Estar en la parte directiva Bueno Es lo que Con trabajo Y con la gente que lo rodeó Yo creo que Ha armado un buen equipo Y yo creo que está a la vista Que el club ha ido Ha ido mejorando En un momento difícil para todos Porque es un momento difícil para todos Yo creo que está bien Estamos bien Estamos encaminados Gracias por ver el video